Con Aprole, buenos días, ¿en qué puedo ayudarlo? Sí, es diet. Le juro que es diet. Claro. Es demasiado rico, pero le juro que es diet. Sí, súper cremoso. Con Aprole, buenos días. Sí, es diet. Te juro que es diet. Yo sé que es delicioso, pero le juro que es diet. No lo podés creer, ¿no? Pero te juro que es diet. Helados dietéticos que no parecen diet. Suaves, cremosos, de Conaprole. Y te juro que es diet. ¡Gracias!